¿Qué es el préstamo en sala de material hemerográfico? Bueno, ahí ofrecemos varios servicios. Uno es el préstamo en sala de material hemerográfico. Es la institución de educación superior que cuenta con el mayor acervo de publicaciones científicas internacionales. Eso nos fortalece mucho. Tenemos un respaldo bastante amplio científico para la investigación, que es una de las actividades sustantivas de nuestra institución educativa. El otro es la recuperación de documentos a través de convenios interinstitucionales con otras universidades y bibliotecas, que consiste en que si por alguna causa nosotros no contamos con el libro, la obra o la publicación periódica que se requiere por un investigador o un estudiante, bueno, nosotros hacemos todo el trámite con estos convenios y les ahorramos al usuario mucho dinero. En algunas ocasiones dicen, no, es que yo lo quise comprar y me costó 35 dólares, cuando nosotros lo podemos recuperar de manera gratuita, inclusive convenios con el Colegio de México, la UNAM y todas las instituciones que son la Red View, que es la Red de Sistemas Bibliotecarios de las Universidades del Centro y son ocho universidades del centro del país. Entonces, esto nos permite dar un servicio, digamos, muy económico y que el usuario en un momento dado no se vaya sin la información. El otro es la promoción de las bases o recursos electrónicos, esos datos con los que contamos, que afortunadamente ahorita ya contamos con 30 recursos electrónicos. Eran 28, pero nos agregaron lo que viene siendo el Turnitin y Tintinque, que vienen siendo los para el plagio, ver si la obra que se está publicando por parte de algún usuario, por parte de algún universitario, un tesista, un investigador, no es plagiar. Estas son unas herramientas que son de mucho uso para los docentes cuando los alumnos les entregan sus trabajos. Y bueno, viene siendo la difusión de estos recursos, el capacitar para el uso de estos recursos a través de solicitudes expresas, ya sea de algún maestro, de las promociones que nosotros hacemos cuando vienen las editoriales. Y nosotros también podemos, si en algún momento dado el usuario dice, sabes que yo no puedo, no sé cómo, o no tengo tiempo, no tengo internet, nos dejan el tema, nosotros hacemos la búsqueda y se la hacemos llegar a su correo electrónico. Obviamente, ninguno de estos servicios tiene un costo, todos son de manera gratuita, salvo que alguna institución me diga, te cobro tanto. Pero de ahí en más, todo es de manera gratuita. Entonces, proporcionamos estos servicios públicos en general, desde luego damos preferencia a los universitarios y también contamos con un servicio muy importante que es la diseminación selectiva de la información. Este es muy específico, cuando algún investigador, dentro de su línea de investigación, dice, sabes que yo voy a continuar, entonces publican, terminan una parte de esa investigación y publican, pero continúan sobre esa línea. Entonces, nosotros ya sabemos y cuando llega algo nuevo sobre ese tema, automáticamente se redirecciona su correo electrónico, los nuevos artículos, o lo mantenemos actualizado en su investigación. Básicamente, estos son los servicios más destacados que tenemos en esa subcoordinación y obviamente, bueno, pues, atendemos sugerencias de alguna institución, de alguna unidad académica, pero sí estamos muy, muy abiertos a que nos soliciten, por favor, la capacitación en la defusión de los recursos. Para nosotros es muy importante que se utilicen. Con RICID, que es a través de que nosotros tenemos los recursos, se basa en las estadísticas y nuestras estadísticas son bajas, pues, está en juego el que se renueven los servicios de las bases de datos. Ahorita sí tenemos algunas que están un poquito bajitas, pero estamos empezando a hacer una promoción con las unidades académicas a inicio de semestre. Claro, esto es un poquito más a nivel licenciatura, porque son los que acaban de entrar, muchos no estaban dentro de la universidad, no conocen y, pues, de cualquier manera estamos ahí. Y el servicio se proporciona de 8 de la mañana a 5 de la tarde, estos servicios especializados. El que viene siendo el préstamo de hemeroteca es de 8 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a viernes. Sábado y domingo no contamos con personal, pero Biblioteca Central sí tiene lo que es acervo bibliográfico. ¡Gracias!